muérdete la lengua y aprieta el chiquito si se me quedó comentar que coño para la música esa ya lo dijo el chiquito como quiera antes de yo comentar y terminar con el experimento papalote, el chiquito no tiene ninguna connotación sexual y no es una palabra sensual pero yo sé que no, porque la gente es muy malintencionada y en realidad sabe no puede controlar y tú no vas a censurar a nosotros por la intención y lo que la gente piensa escúchame bien, vamos a concentrar sin interrupción, te voy a dejar, mete mano vamos, quiero vamos a platicarlo, ustedes no lo hagan ninguno de ustedes ni tu juguete ni tu celo te vas a moler la lengua y vas a apretar el chiquito dos veces escúchame bien si sentiste dos corrientazos cuando te apretaste la lengua te mordiste la lengua y apretaste el chiquito si sentiste dos corrientazos que lo vas a sentir como si fuera 10 voltios y tú sentiste esos dos corrientazos a ti no te están pegando bueno, ahora si tú no sentiste nada y tú piensas que no que esto dos funcionó tiene que cuidarte que lo está pensando lo está pensando el único que lo está gozando eres tú ustedes no lo hicieron, verdad que no o ustedes sintieron el corrientazo yo vi a Rubén yo vi a Rubén que se murió la lengua y un rincón de la silla tú sentiste corrientazo Rubén si no sentiste corrientazo yo sentía corrientazo pero era por otra cosa yo les debo a mí aquí no estaba era ok, ya, 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 ya ya, vamos, vamos esto esto es 15 minutos que quedan vamos yo sé que lo podemos cogerlo entre los tres yo lo voy voy a introducir el tema de nuevo fielo 8 tú nada más no paga hasta los 8 15 hasta la 8 está bien fielo oye, chequeado yo quiero que tú me rompes esto señores, yo estoy viendo que ya yo estoy viendo que ya ahora Toronto va atrás de Nelson Cruz San Diego San Diego salió de Nelson Cruz tendrá su motivo ya él venía de otro equipo no me recuerdo cuál era el equipo que venía también que ya le habían dado de baja en otro equipo tú no crees no le dieron de baja él fue a la agencia libre ok entonces tú no crees que Nelson Cruz está siguiéndole los pasos a Robinson Cano tú no crees que Nelson Cruz debe retirarse como se retiró David Ortiz ofreciéndole todavía casi un tro de cuarto al año él fue que retiró la gente dice que David Ortiz le quedaban por lo menos dos años más en la pelota o un añito más para no exagerar pero que Nelson Cruz como que no debería de retirarse así con esa altura con ese caché no está rodando ahora mismo como está rodando por los equipos de grandes ligas ok hay muchos equipos de grandes ligas que quieren un Nelson Cruz para tener un líder en el equipo un líder en el banco una persona que de un momento u otro te puede dar un palo pero que ya el pelotero debe tener su propio orgullo y decir mira ya yo no estoy para esto ya yo entiende ya yo me voy ya yo me voy a hacer un un Beltré que ya se retiró a acompañar a Beltré haciendo conferencias o andando por ahí para abajo o calentando banquillos ya para el futuro para ser está como Pedro Martínez está como David Ortiz pero ya como está rodando así ahora mismo ahorita que lo que lo sé Toronto también como que Nelson Cruz como que ya como que debe de irse con caché dímelo Felo bueno no no estoy de acuerdo contigo porque porque Nelson Cruz lamentablemente en el equipo que estaba no recibió la los turnos que tenía que los turnos que 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 se merecía porque lamentablemente ese equipo le ha quedado grande al manager a Bo Melvin viene de manillar el equipo de Oakland primero tuvo en Seattle después en Oakland Oakland fue tremendo manager con un equipo un equipo te diría que un equipo de bajo un equipo de peloterito y tuvo tremendo tremendo trabajo hizo tremendo trabajo con Oakland viene a San Diego le ponen un trabuco de equipo incluyendo a Nelson Cruz tienen a Mark Carpenton como el DH que tiene a Mark Carpenton y Nelson Cruz ahora tú compara los números de Carpenton con Nelson Cruz y lo de Nelson Cruz le lleva por la cantidad de juego que jugó Carpenton ¿me entiende? entonces había algo personal contra Nelson Cruz ¿por qué? porque si ¿cómo va a ser que Nelson Cruz un día te batea de 4-3 te empuja tres carreras al otro día lo sientan? ¿me entiende? entonces hay otros peloteros que no estaban rindiendo entonces la baja que le dan a Nelson Cruz es en waiver no es que lo botaron lo ponen en waiver para que un equipo lo reclame en ese tiempo ¿qué pasa? que si en ese tiempo nadie lo reclama él se va a la agencia libre como está ahora hay varios equipos detrás de Nelson Cruz y yo yo voy a Nelson Cruz en lo que queda de temporada yo voy a Nelson Cruz en lo que va de temporada ¿entiendes? él recibió muy poca oportunidad ok ya es un tipo que tiene 43 años un tipo que 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 ya es un veterano pero se mantiene se mantiene y es un equipo y es un tipo respetado donde quiera que está donde quiera que está que ha estado lo que tiene que hacer Nelson Cruz ahora lo que tiene que hacer Nelson Cruz es ahora ver dónde va un equipo que le dé su lugar va para Toronto sí pero hay varios va para Toronto pero hay varios equipos que están detrás de él hay que esperar porque lo que sucede es lo que sucede es que nadie lo iba a firmar en el waiver ¿por qué? porque iba a a asumir el sueldo de él ahora después que pasan los días creo que son 10-12 días de waiver después que pasan eso ya que nadie lo reclama se va a la agencia libre y lo puede firmar por el mínimo pero el el dinero del contrato que él tenía con San Diego tiene que pagárselo San Diego completo más el sueldo mínimo del equipo que viene ok a eso yo quiero llegar y decirte lo siguiente ¿tú te recuerdas por qué se fue Sammy Sosa de la grande liga? Sammy Sosa mira ese es otro caso muy distinto ese es otro caso muy distinto pero deja ponerte mi punto de vista ¿entiendes? porque tú me puedes decir que eres distinto después yo te digo esto Sammy Sosa se fue porque prácticamente con el último equipo que estaba cuando le vino a ofrecer eso del sueldo mínimo ya cuando un pelotero llegue a esa etapa es que ahí es que entra lo que yo mi teoría usted debe irse con altura y con caché usted no debe de estar rodando cuando usted sabe que ya tiene 43 años que tú me dices a mí que Toronto supuestamente lo trate como él se merece pero es que pelota no es que tú te mereces es lo que tú produzca si tú no produces a ti yo no te puedo tratar como tú quieres que te traten tú tienes que producir papi pero si tú no recibes pero si tú no recibes si tú no recibes la oportunidad para tú producir tú no vas a producir son viejos explotados ¿por qué? ¿cómo fue Mike? son viejos explotados ya también esa tú la quieres conocer no, él le queda él le queda él le queda él le queda Samy Sosa te voy a decir el caso de Samy Sosa es muy distinto Samy Sosa fue uno de los peloteros que ya querían sacarlo de grande liga simplemente Samy Sosa Samy Sosa escúchame Mike Samy Sosa el último año dio 21 home run para calle en 114 juegos ¿cómo tú me vas a decir que un pelotero que 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 te empuje que te empuje 90 que te que te dé 21 home run y te empuje 90 y pico de carreras en 114 juegos no le queda en grande liga igual que a Barry Bohn dime te dio 21 home run y te empujó 92 carreras en su último año que fue en el 2007 pero si hubiese hecho eso digo en consideración con los dirigentes si hubiese hecho eso cualquier pelotero sin récord sin el background que tenían ellos ¿entiendes? a lo mejor ya todavía hubiesen hecho un par de añitos en grande liga pero ya con ese olfato estos tigres oliendo oliendo cosas que no les gustaban alrededor de ellos eso eso ya le daba una mala imagen a la grande liga y ellos saben que a la larga no le convenía y ese producto ahí en grande liga y se sale de él porque imagina no pero eso fue una combinación mira mira lo que es amizoso a McWire y y y y no 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 estoy hablando de racismo no estoy hablando de racismo estoy hablando que fue una combinación para sacarlo de grande liga prácticamente porque a los tres le quedaban a los tres pero tú sabes que habían ciertas cosas por ahí que que había que sacarlo a ellos que no le convenía a la MLB caballeros caballeros dígame Mike dígame son las ocho en punto y yo hoy quiero coronarme con la mejor pregunta deportiva antes de nosotros desconectarnos y quiero hacer uso del conocimiento que yo he adquirido con Felo en los deportes quiero hacerte una pregunta específicamente a ti Rubén Sierra permíteme cerrar con esta pregunta este colmado dale dime si sí o si no no lo metes más no quiere música porque tú entonces ya ya nos vamos ya nos vamos pero Mike tiene una pregunta especial para Rubén una pregunta especial para ti Rubén usando la misma analogía que tú acabas de plantear unos minutos atrás cuando una persona no está rindiendo no está produciendo y ya está vamos a decir que no está dando lo mismo número que antes tú consideras que debe irse o quedarse ay aguanta aguanta que yo sé por dónde viene contéstame una persona que era una super estrella en el pasado y ahora lo que está dando papalote nos vamos el lunes Luis Jiménez se queda o se va que tú quieres señoras hasta el lunes nos vemos bye bye contéstame gracias gracias